Latin and American Ass es de Miami, te trae la información y te trae la diversión. Latin and American Ass es de Miami, con Ana Ortega, sé, pa' todo el mundo. Escúchalo bien, escúchalo bien, toda la cualidad que tú quieres saber, con Ana Ortega, pa' todo el mundo. Latin and American Ass es de Miami, te trae la información y te trae la diversión. Latin and American Ass es de Miami, con Ana Ortega, sé, pa' todo el mundo. Latin and American Ass es de Miami, te trae la información y te trae la diversión. Latin and American Ass, con Ana Ortega, sé, pa' todo el mundo. Mira nuestra relación, hay algo que compensar. Te veo algo confundida, cuando empiezas a opinar, y vas publicando en Facebook, en Twitter y en Instagram. Que el matrimonio es la llave, para la felicidad. Ese asunto está confuso, y te lo quiero aclarar. Yo no estoy en eso ahora, lo que quiero es disfrutar. Probemos, disfrutemos, veremos qué es lo que pasa. Si el asunto no funciona, hay cada quien pa' su casa. Probemos, disfrutemos, veremos qué es lo que pasa. Si el asunto no funciona, hay cada quien pa' su casa. Vivo mi vida tranquilo, libre, sin complicaciones. Por eso yo te digo mamacita, conmigo, que no te hagas ilusiones. Probemos, disfrutemos, veremos qué es lo que pasa. Si el asunto no funciona, hay cada quien pa' su casa. Gracias por estar con nosotros, Ana Ortega, con ustedes, como siempre, para llevarle un súper interesantísimo programa. Y ahora que estamos hablando de salud, 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 salud. Hemos pasado por una pandemia que nos ha dicho que tenemos que detenernos y pensar en cuidarnos más, en cuidar nuestro cuerpo, en cuidarnos cómo vamos a prolongar nuestras vidas. A través de esos cambios que van siendo pequeñitos, que poco a poco van sumando la mayoría y que hacen que nuestra vida sea mejor. En nuestro segundo set, el día de hoy, tenemos a Isabel Cristina Salón. Ella es nutricionista y hoy nos va a hablar sobre cuidar nuestro colon, cómo desentoxicar nuestro colon, cómo desentoxicar nuestro hígado, cómo desentoxicar nuestros intestinos. Recuerde que estamos siendo seleccionadas como mujer de impacto. Yo estoy siendo seleccionada mujer de impacto 2023 por la American Heart Association. Y por ahí está la foto y te invito a que votes. ¿Cómo puedes votar? Vas a las redes sociales mías, compartes el programa y también puedes donar con lo que puedas. Un dólar, dos dólares, tres dólares. ¿Qué se hace con este dinero? Con este dinero se ayudan a muchísimas investigaciones para un mejor cuidado de la mujer, de los niños, de los hombres. Y se les dona a todas las instituciones en los Estados Unidos que están haciendo un muy buen trabajo. Mujer de impacto 2022. Esa no es mi foto. Esa no es mi foto. La foto del programa pasado donde yo estoy como nominada mujer de impacto. De eso vamos a hablar ahorita de la presión y todo eso. Pero ahora es la foto de mujer de impacto. Y entonces de este programa usted lo va a compartir para que todo el mundo aprenda a cuidarse. Y también va a dar ahí en el link, va a entrar a mi link y va a compartir, a compartir y a compartir. Porque lo que queremos es que la gente se cuide mejor. En lo que aparece la foto de mujer de impacto. Vamos a buscar. Él todavía está buscando la foto de mujer de impacto. Vamos a olvidarnos de la foto de mujer de impacto. Y vamos a compartir con ustedes los ocho puntos esenciales para usted tener. Ahí está la foto. Miren qué bella estoy. Es una campaña que inició el 3 de febrero y va a terminar el 6 de abril. Así es que ya ustedes saben. Vamos a cuidarnos más y hacer esos pequeños impactos en nuestras comunidades. Pero comenzando con nuestra casa y nuestro propio cuerpo. Y entonces vamos a compartir con ustedes los ocho puntos esenciales que nos comparte la American Heart Association aquí en Miami para tener una mejor alimentación. Entre ellos está que vamos a crear un patrón de alimentación saludable. Por ahí ya tenemos algunas fotitos. Hay que tomar decisiones inteligentes para conseguir un patrón de alimentación saludable. Hay que prestar atención a las calorías, a lo que uno ingiere y a las pequeñas porciones. Uno de poco a poco cuando viene a ver tiene un montón de comida acumulada. Hay que disfrutar la comida. Hay que masticarla bien. Hay que disfrutar de frutas, de verduras, cereales, integrales, de frijoles, las legumbres, los frutos secos, las proteínas, los vegetales, animales. Los vegetales y las proteínas animales. Las aves sin piel, el pescado y el marisco. Por ejemplo, al pollo usted le va quitando toda esa parte del cuero, como nosotros le decimos, que tiene mucha grasa. Pero ¿por qué decimos todo esto? Porque la mayoría de los eventos cardíacos y los accidentes cardiovasculares se pueden prevenir mediante la educación y esos pequeñitos cambios de estilo que vamos a hacer en nuestra vida. Como movernos más, que significa hacer ejercicios, comer de manera adecuada y controlar esa presión arterial que muchas veces o baja mucho o sube demasiado. También otro dato importante que tenemos es que el 51.9% de las muertes con la alta presión arterial, también conocida como la hipertensión, es un asesino silencioso, sobre todo para las mujeres. Entre las mujeres de 20 años o más, casi el 45% vive con un tipo de enfermedad cardiovascular y menos del 50% de las mujeres que inician un embarazo en los Estados Unidos tienen una buena salud cardíaca. Esos son puntos importantes que estamos consiguiendo gracias a la American Heart Association aquí en Miami, que nos está ayudando a cuidarnos a nosotras mejor y a cuidar también a otras mujeres. Se estima que actualmente viven 4.1 millones de mujeres sobrevivientes de accidentes cardiovasculares. Aproximadamente el 57.5% del total de muerte por accidentes cardiovasculares somos nosotras, las mujeres. Las mujeres también a menudo tenemos menos posibilidades de sobrevivir si nos da un ataque cardíaco en la calle o de recibir un PCR o un CPR, como dicen aquí en Estados Unidos, resucitación. ¿Por qué? Porque los transeúntes tienen miedo, tienen miedo a los falsos, a las falsas acusaciones que se hacen, a acusaciones de contacto inapropiado, de agresión sexual o lecciones a las víctimas. La gente tiene miedo de salvar a otros en la calle por tantas cosas que se dan. En general, del 10% al 20% de las mujeres vamos a tener un problema de salud durante el embarazo y la presión arterial alta, la preeclampsia y la diabetes gestional durante el embarazo aumentan a gran medida el riesgo de que nosotras las mujeres desarrollemos una enfermedad cardiovascular para el futuro. También la menopausia no causa una enfermedad cardiovascular, pero el acercamiento a la menopausia marca un punto de la mediana edad cuando los factores de riesgo cardiovasculares de nosotras pueden acelerarse, lo que hace que sea crucial un mayor enfoque en la salud durante esta etapa fundamental de nuestra vida. Así es que hay que visitar a su médico regularmente. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de la muerte en las mamás y representan más de un tercio en las muertes maternas. Es por esto que la American Heart Association y el God Red for Women de la American Heart Association, nosotros y otras entidades nos estamos sumando a crear conciencia en nuestras comunidades latinas. Así es que tú también, mujer, hombre, ayúdanos a crear conciencia de la salud cardiovascular en nuestras mujeres para cuidar más vidas. Así es que estos son algunos de los tips que nos tiene la American Heart Association porque usted tiene que disfrutar mejor la comida porque pasan estas ciertas cosas. Entonces, vamos a disfrutar más de frutas, verduras, vegetales. Vamos a limitar mucho las bebidas azucaradas, el sodio, la carne, las carnes rojas, las carnes procesadas, muchísimo carbohidrato. No ligue tanto carbohidrato, los azúcares añadidos y los alimentos de granos procesados. Los productos lácteos, vamos a reducirlo un poco. Los ricos en grasas, los alimentos altamente procesados, los aceites tropicales como del coco y la palma. Son riquísimos los aceites, pero hay que saber usarlos. Vamos a evitar las grasas trans, que son las grasas que se congelan, el aceite parcialmente hidrogenado y algunos productos horneados, preparados y en productos fritos. Toda esa fritura con tanto aceite en la calle, vamos a evitar. Vamos a prestar más atención a las calorías. Vamos a cocinar más en la casa. Vamos a revisar más las informaciones en la etiqueta nutricional para saber todo lo que estamos ingiriendo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Llevándonos de los tips que tiene la Healthy for Good en la página de la American Heart Association y otras instituciones aquí en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina, que también se rigen por un patrón de alimentación que te puede ayudar a tener una salud mejor. Entre los ocho puntos que tenemos para una mejor nutrición están estos, mejorar su alimentación, ser más activo, dejar el tabaco, dormir lo suficiente, controlar su peso, controlar el colesterol, controlar la glucemia y controlar la presión arterial. Vamos a ir a unos pequeños consejos comerciales, a una musiquita, y cuando volvamos vamos a desarrollar estos temas y otros junto a la doctora Isabel Cristina Salón. En breve volvemos. No te muevas. ¡Suscríbete al canal! 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 de fantasía y natural búscanos en todas las redes sociales facebook twitter instagram youtube y en nuestra página web como de brad sister beauty salon and wicks les mil auto import con lo mejor en la venta de vehículos nuevos y usados contamos con el servicio de venta de repuestos para vehículos de versión japonesa y americana toyota honda isuzu nissan kia honda mitsubishi ford chevrolet y otras marcas más puedes contactarnos al teléfono 809 273 7707 809 273 7707 contamos con el super servicio de envío de contenedores desde eeuu a la república dominicana estamos ubicados en la dirección calle isabel aguiar número 124 esquina caliente santo domingo república dominicana los mejores repuestos de vehículos sólo en les mil auto import y 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 Tenemos el día de hoy a Isabel Cristina Salón, nutricionista. Está con nosotros el día de hoy. Ella nos mandó algunos consejitos para que usted y yo tengamos un mejor colon, aprendamos a cuidar el hígado y cómo depurar el sistema digestivo, que es una parte muy importante de nuestro cuerpo. Ella nos mandó este videíto y queremos compartirlo con ustedes para que juntos aprendamos a cuidarnos. Adelante. Buenos días, un placer estar nuevamente en los espacios de Latin American Us con Ana Ortega. Vamos a hablar el día de hoy sobre una alimentación saludable para promover nuestro hígado y nuestro sistema digestivo sano. Sabemos que el hígado es el órgano más voluminoso de nuestro cuerpo y es responsable de tres funciones, como lo es la desintoxicación, la síntesis y el almacenamiento. La desintoxicación porque es el encargado de filtrar y de expulsar todos los desechos y toxinas a través de nuestra alimentación y las bebidas alcohólicas. También es el responsable de la síntesis porque es el encargado de metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas y es el responsable de la síntesis de bilis, que es la que se encarga de la digestión de nuestras grasas en nuestra alimentación. Y también el almacenamiento de vitaminas A, D, E y K y glucógeno. ¿Cómo cuidar nuestro hígado? Vamos a evitar lo que es el sobrepeso, el sedentarismo, vamos a evitar el consumo de alimentos dañinos, altos en grasas, harinas refinadas, ultraprocesados, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, vamos a evitar el estrés, el mal humor, y vamos a fomentar el consumo de alimentos altos en fibras, vegetales, frutas, carbohidratos, entre otros. También vamos a cuidar nuestro hígado, evitando lo que son todos estos factores que mencioné y hay también alimentos que favorecen la desintoxicación de nuestro hígado, como por ejemplo los vegetales de hojas verdes, remolacha, ajo, aceite de oliva, cúrcuma, limón, cardomariano, romero, té verde, pescado, frutas cítricas, resveratrol, espinaca, pollo, perejil, aguacate y frutos secos. Una de las estrategias es el ayuno intermitente, la ingesta de jugos verdes o detox, que se conoce popularmente, ejercicios de yoga, tai chi, natación para disminuir los niveles de estrés, y también vamos a incluir todas estas estrategias para depurar y desintoxicar y mantener nuestro hígado no sano. El sistema digestivo, como recordamos, también es el encargado de desintoxicar nuestro cuerpo a través de lo que es el colon, factores como el estrés, una dieta baja en fibra, porque ingesta de agua, enfermedades crónicas, el sedentarismo, promueven lo que es la alteración de la flora microbiana, ocasionando uno de los síntomas más comunes que es el estreñimiento. ¿Qué sugerimos? Una alimentación alta en fibra, cuando incluya frutas y vegetales por lo menos 5 raciones al día, es importante también la adecuada ingesta de agua, por lo menos 2 litros al día, alimentos integrales, comer despacio, masticar bien los alimentos, incluir zumo de limón natural, té de jengibre, aloe vera, manzanilla, menta, entre otras, para combatir lo que es la alteración de la microbiota de lo que es el colon. Bueno, vamos a finalizar invitándolos a que se sumen al reto de 21 días, que es el primero que voy a realizar este año, 2023, en donde vas a aprender a comer saludable, vas a practicar ayuno intermitente, vas a tener una alimentación y asesoría personalizada, vas a aprender a controlar lo que son los niveles de estrés y ansiedad, y también vas a renovarte y a resetear lo que es tu metabolismo y tu mente en 21 días. Puedes participar si estás en cualquier parte de, no solamente Venezuela, sino también fuera del país, puedes contactarme por mis redes de NutriIsabel en Instagram y por correo electrónico nutrisabel.com Así que me despido y los invito a participar. Iniciamos el 15 de febrero y es Modalidad Online. Es el tercer año consecutivo donde realizamos nuestro reto de 21 días de forma exitosa. Así que me despido. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ana. Nos vemos. Estamos en contacto. Saludos. Muchísimas gracias a la doctora Isabel Cristina Salón, nutricionista, y a la gente linda de Venezuela que siempre nos está acompañando para llevarle a usted una mejor nutrición. Y como mencionábamos en los ocho pasos que nos recomienda la American Heart Association, ahí también la doctora mencionaba pasos importantísimos que tenemos que seguir. Y seguimos nosotros aquí con los pasos que nos mandó la American Heart Association para que usted también aprenda a cuidar su salud. Por ahí tenemos algunas fotos y el DJ nos puede ayudar ilustrándonos con las fotos para que usted también vaya viendo para mejorar nuestra alimentación. Algunos de los pasos sencillos que usted debe llevar para tener una vida más saludable, para disfrutar de una vida más larga. Mejore su alimentación. Siempre hay que buscar un patrón de alimentación saludable que incluya alimentos integrales, muchas frutas, verduras, proteínas, proteínas magras, frutos secos, semillas y cocinar con aceites no tropicales, como por ejemplo usar el aceite de oliva o el aceite de canola. Sea más activo hacer ejercicios. Los adultos debemos realizar 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa. Caminar es bueno para los niveles de actividad moderada. Los niños deben por lo menos realizar 60 minutos todos los días, incluyendo juegos y actividades estructuradas. Deje el tabaco. El uso de productos de administración de nicotina inhalada que incluye cigarrillos tradicionales, cigarrillos electrónicos y los famosos pipers es una de las causas principales de muerte prevenible en los Estados Unidos. Incluye aproximadamente un tercio de todas las muertes por enfermedades cardíacas. Además, aproximadamente el tercio de los niños de los Estados Unidos entre los 3 y los 11 años se encuentran expuestos al humos y vapores directos. Duerma lo suficiente. Dormir bien todas las noches es vital para que la salud cardiovascular funcione mejor. Yo creo que tenemos otras fotos por ahí. Los adultos deben tener como objetivo un promedio de 7 a 9 horas y los bebés y los niños necesitan más según la edad que tengan. Los estudios indican que el sueño excesivo o insuficiente está asociado con enfermedades cardíacas. Controle su peso. Alcanzar y mantener un peso saludable tiene muchísimos beneficios. El índice de la masa corporal, un valor numérico de su peso en relación con su altura, es un indicador muy útil. El IMC óptico para la mayoría de los adultos varía entre 18.5 y menos de 25. Para calcularlo es en línea o consultar con un profesional de la salud. Así es que para eso usted tiene que hablar con su médico. Controle el colesterol. Los niveles altos de colesterol no transportados por las lipoproteínas de alta densidad o mala pueden provocarles enfermedades cardíacas. Su profesional de la salud puede considerar el colesterol como el número preferido para monitorear. Así es que ya usted sabe, siempre esté hablando con su doctor que él es que sabe cómo le va a controlar el colesterol. Controle la glucemia, la azúcar, esa gente que le gusta tanto el azúcar. Muchas veces queremos sustituir la miel por azúcar y queremos vaciar el pote de miel. No es así. La mayoría de alimentos que comemos tienen glucosa. También la miel en alta cantidad se puede volver azúcar. Así es que hay que tener mucho cuidado porque el cuerpo utiliza mucha energía, pero en exceso la azúcar puede hacerle daño. Puede dañar el corazón, los riñones, los ojos y los nervios. Como prueba, siempre hágase un monitoreo de la hemoglobina A1C, que puede reflejar el control a lo largo del paso y le puede indicar la diabetes o la prediabetes. Y por último, controle su presión arterial. Mantenga la presión arterial dentro de los márgenes aceptables. Los niveles inferiores al 120 y el 80, como teníamos por ahí, ahí está, donde teníamos la sistólica y la diastólica. Usted tiene que saber los números altos de la presión diastólica. Aquí dice que los niveles inferiores a 120 y 80 mg, mmHg, son los ideales. La presión arterial alta se define como una presión sistólica de 130 a 139 mmHg, el número más alto en la lectura. O una presión diastólica 80-89, que es un número inferior. Así es que vamos todos a cuidar esos numeritos, pero sobre todo visite a su médico. No se autodiagnostique y no empiece a beber remedios que los vecinos muchas veces no están, porque el vecino dijo, porque el vecino pasó por una misma situación. Está bien que muchas veces nos podemos ayudar de los consejos que nos digan nuestros vecinos, pero tenemos que aprender a cuidar nuestra salud. Otros datos muy importantes que encontramos aquí fueron los datos ofrecidos por, uno de los datos que se nos ofreció aquí por la American Heart Association, ha sido lo de, ¿me lo puedes poner de nuevo, Luigi, por favor? Bueno, sigue caminando los datos de la cantidad de muertes. Vamos a darle un poquito más para aquí, ahí, párate. Las enfermedades cardiovasculares son el asesino número uno de las mujeres. Estas cobran la vida de más mujeres que todas las formas de cáncer juntas. La otra, la mayoría de los episodios cardíacos y de ataques de rame cerebral se puede evitar a través de la educación y los cambios en el estilo de vida, como moverse más, que ya hablamos, y comer de forma inteligente y controlar la presión arterial. La otra, y ya usted sabe cómo cuidarse y ya usted sabe somos mujeres de impacto en nuestra comunidad. Para este 2023 nos puede ayudar a ganar compartiendo este programa y todos los programas que estamos tratando de salud, para que nuestra salud sea mejor, para que nuestra vida sea más larga. No se olvide de compartir y también si puede, dentro de sus posibilidades, también darle un apoyo económico a la American Art Association para que sigan haciendo estos tipos de investigaciones y puedan ayudar a las diferentes instituciones dentro de los Estados Unidos y otros países a mejorar la vida de la gente a través de educación, a través de nuevas formas de comida, nuevos métodos, nuevas investigaciones. Ayúdenos a ganar y ayúdenos a tener un mundo mejor. Recuerde buscarnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Rhino Radio TV, nos puede buscar como Latin American Art Magazine, Latinos Magazine, y también como Palabras de Vida con Ana Lucía. Por ahí tenemos muchísimas cosas y en cada una de esas cosas tratamos de poner un granito de arena para que su vida sea mejor. Así como la mía se ha ido transformando granito a granito, también yo quiero contribuir a que la suya se cambie, se transforme. Gracias por estar con nosotros. Hasta un próximo programa. Hasta la próxima. Musiquita DJ. En Colombia se baila la cumbia. En Colombia se vive y se goza, con cumbia, pavestano y mechero, se le canta a todo el mundo entero. Musiquita DJ. Musiquita DJ. Un pezico lindo también la baila Ecuador, Perú, Panamá también. Y en Costa Rica la reconocen y en Venezuela la bailan muy bien. Tiene sabor a planita y consta, nuestro folclor es una sabrosura. Y tiene un ritmo bien contagioso que le da finura a su figura. Y tiene un ritmo bien contagioso que le da finura a su figura. Pa' allá y pa' acá se mueve.